La licitación hace un momento nos informaba mi compañero Oscar Zúñiga que efectivamente a través de un oficio fechado el 10 de agosto el administrador del contrato compraventa de acero del aeropuerto internacional de la ciudad de México da a conocer efectivamente que bueno se suspende temporalmente esta licitación. Hace unas semanas platicábamos con Xochitl Galvez sobre este tema y bueno pues nos enlazamos hoy con la senadora. Senadora buenas noches. Doctor Crucio buenas noches que gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues como recibe esta noche ayúdenos a contextualizar todo esto usted ha seguido puntualmente todo este tema del acero ahora se dice efectivamente que hay una suspensión temporal del contrato. Pues mira básicamente el tema fue que salió a licitación la venta de un acero de lo que iba a ser el aeropuerto de la ciudad de México. Desafortunadamente pues hubo algunas irregularidades se agarraron a gritos ahí los participantes en la licitación y a mí me llamó la atención y bueno pues obviamente descubrimos que la empresa ganadora no había cumplido con todos los requisitos que establecía la propia licitación y curiosamente esta empresa ganadora era la misma que está haciendo la estructura de acero en Santa Lucía. Pero ahí no quedaron las cosas. Yo empecé a analizar cuánto acero se había instalado, cuánto se había comprado y bueno pagamos más de 2.800 millones de pesos por ese acero y se pretendía pues rematar en 170 millones de pesos, en 4.000 pesos más la tonelada cuando cada tonelada nueva costó entre 25 y 30.000 pesos y ahí instalaron 60.000 pesos, por cierto. La grúa que lo subió, las soldaduras que se hicieron. Entonces pues a mí me parece que ese acero no es un acero de chatarra, hay mucho acero nuevo que se entregó en bodegas. Entonces mi temor era a que se quisiera sacar acero como chatarra cuando este acero se puede vender todavía en un mercado si tú quieres de segunda mano, pero no... A mejor precios, ¿eh? Y hay para, desde mi punto de vista, una pérdida de 600 millones de pesos al erario público. Y si se va a reutilizar en Santa Lucía, pues que se reutilice, pero que se haga bajo estándares, no va a decir que esta empresa lo compre acá a 4.000 pesos y lo venda ya a 20.000 pesos, ¿no? Entonces he presentado un punto de acuerdo también para conocer todos estos detalles de cuánto acero se instaló finalmente, cuánto acero está en bodegas, cuánto acero se ha entregado a Santa Lucía y que se transparente. Por lo menos, mientras, no sé por qué desmontan los funiles, que los dejen ahí como museo por lo menos, va a costar mucho dinero desmontar esos funiles. Y bueno, vamos a esperar a que si deciden repetir la licitación, pues ahora sí lo hagan apegados a derecho y que antes se determine qué acero si echa a chatarra y qué acero es de segunda mano. ¿Usted ya vio o ya viste, Xochitl, el proyecto este del Parque Ecológico en Texcoco? Yo he visto pues algunas maquetas, como le dicen ahora, renders, ¿no? Pero digamos una cosa más como imaginada que propiamente un proyecto específico. ¿Tú has visto algo? No, todavía no lo veo y yo sí tengo la esperanza que en el futuro sea ese aeropuerto. O sea, yo no sé por qué tarde o temprano esta ciudad va a requerir un aeropuerto digno. No siento que lo de Santa Lucía vaya a jalar por el tema del espacio aéreo. No conocemos los estudios, finalmente, de aeronáutica civil y si efectivamente son compatibles estos dos aeropuertos. Hay demasiadas dudas. Pero más allá, pues si quieren, dejen los funiles como adorno. Digo, la verdad es que se invirtió tantos millones de pesos en eso que me da un dolor lo que está pasando. Y finalmente, si se va a hacer un parque, pues tenemos aquí a Chapultepec que requiere una reforestada súper importante en el corazón de la ciudad. Pero le van a meter 1.100 millones a Chapultepec. La guitarra de Javi Botánico y esa parte de Chapultepec tiene una gran historia desde Nezahualcóyotl, ¿no?, y Moctezuma. Ahí están los baños de Moctezuma. Ahí están, sí. Ahí están los agüehüetes que justamente se sembraron en esa etapa de la historia de México. En fin, yo creo que no es momento de tirar tanto dinero nada más porque sí. La comunidad cultural no se mostró particularmente entusiasta, ¿verdad? Pues no, porque lo que quiere poner en la pista al que le encargas el proyecto, quiere poner su museo. O sea, en lugar de pensar en el proyecto, él está pensando en su legado personal. No me parece correcto. Yo creo que esta ciudad ya no requiere cemento. Que se ponga el museo en lugares donde ya están impactados. Hay muchísimos lugares donde podría poner Orozco su museo. Pero quitar el Javi Botánico me parece correcto. Entonces, pues yo... Pero bueno, ya tenemos uno muy grande que, por cierto, está bastante descuidada, que es la tercera sección del Mosque de Chapultepec. Ojalá también se trabaje en esa zona. Y mientras, pues que no se desmonte el acero, que se queden las cosas como están, y sí transparentar todo el tema del acero. Porque estamos hablando de cerca de 100 mil congelados. Muy bien. Pues, senadora, muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches. Gracias, Ochit Galvez, senadora de la República.